No la voy a freír y tampoco la voy a cocinar solo en horno. Vamos a empezar a dorarla en manteca y después vamos a volver a la manteca. Pero despacito, con amabilidad, tampoco dos kilos de manteca. Mi amigo Mauri Cool. Un beso, Mauri. Te mandamos un gran cariño, Mauri. Ahí anda por Neuquén nuestro amigo, el gran quesero y cocinero argentino. Así es. Bato los huevos, a los huevos le voy a poner... Como va a haber aromas, condimentos y cuestiones durante todo el plato, no voy a recargar el huevo más que de un poco de sal y no mucho más. Muy bien. Voy a abrir esto y ya... ¿Necesitas ayudando? No, no, lo abro nada más porque está cerradito y ya salo. Está bueno hacer milanesas de cerdo. Viste que acá en Argentina siempre es pollo y carne, pero el cerdo está buenísimo. Pero de cerdo por suerte cada vez más. Sal a los huevos, ponele, que se sienta. Sí. Ahí va. Suena a Charlie, la máquina de ser feliz, qué lindo. La milanesa es una máquina de ser feliz de alguna manera. La milanesa es una máquina de ser feliz, ¿sabes? Que sí. Y el helado. Milanesa de todo. Por eso, todo el mundo. Che, un poquito de ajo le voy a poner. Sí. Después van a ver que el ajo viene de otra manera. Un poquito nada más. Ya van a ver cómo sigue todo esto. Estoy generando un suspenso espectacular. Mágica, el mister y todo. No, pero hay una manera diferente de terminar esta milanesa. Y después les voy a contar de dónde vino la receta y todo. Y creo que va a quedar muy, muy bien. Muy bien. Harina. Huevo. Sí. Pan rallado, rebozador o en este caso algo que usamos muchas veces. Si lo conseguís, está buenísimo. Se llama panko. Se consiguen muchas dietéticas en los supermercados grandes también. Y en el barrio chino de cada una de las ciudades, a veces hay o no. También. También. Perfecto. Pongo esto por acá y rebozo súper sencillo. Bárbaro. No le pongo sal a esto. Simplemente ya tiene bastante sal el huevo. ¿Harina? Sí. Ahí te voy a hacer una pregunta tonta. Pero viste que a veces en las casas pasa que decís, uy, no tengo harina común y hay harina leudante. La verdad. ¿Qué pasa si lo supo en leudante? Mirá, todo bien. No pasa nada. En este caso no pasa nada. Se inflará un poquitito, pero esto va a estar bien. Te va a quedar como un poquito más esponjosa y no más que eso. Si tenés salmón de maíz, ¿reemplazás? Perfectamente. Ok. Perfectamente podés reemplazar por almidón de maíz. Bárbaro. Paso por acá. Me aprovecho del hueso ya que lo tengo. Sí. Siempre fíjate que sacamos el exceso de todo. Es lo único que hay que entender de rebozar. Saco el exceso de harina. Perfecto. Saco el exceso de huevo. No quiero grumetes. Y después, bueno, obviamente sacaré el exceso, en este caso de panko o del rebozador que a vos se te antoje. Capaz que querés hacer una mezcla entre avena arrollada fina, un poquito procesada, con pan rallado. En fin, hay muchas variables. Muy bien. ¿Es doble apanado, Marco querido? Es doble apanado, Marco querido, ya me parecía. Y aparte, como tiene más carne, está bueno en este caso hacer doble apanado. Veo que no apanás, ah, o sí, el hueso. O sea, porque por huevo no lo pasaste. Fuiste cuidadoso de no pasarlo. No, pero no por nada en particular. O sea, nuestro amigo co-equiper Marquitos no le había apanado el hueso y dije, sigamos en esa línea. Perfecto. Si querés apanar el hueso, apanalo, no va a pasar nada. Muy bien. Pero generalmente el hueso levanta mucha temperatura y se suele quemar un poco, pero en este caso no va a pasar nada. ¿Viste como en las revistas de antes que el hueso lo envolvían en unos papelitos blancos? En una suerte de bricolalleada le mandaban a Luz. Sí, 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 sí. Este, en fin. Se puede hacer. Segunda y vamos. Ahí, buena cantidad, que se embeba bien, va a absorber bien, va a salir una capa que está buenísima. Siempre el exceso se va. Siempre el exceso se va. Esto es importante porque si no después empezamos a generar esos grumos. En las primeras dos no pasa nada, pero en las décimas, sí. Se va a notar. Se va a notar ese grumo que vos después tenés que estar como colando el pan rallado, el rebozador y eso. Perfecto. La característica, para quien no lo vio nunca, del panko es que no te queda crocante, te queda espectacularmente crocante. Es otra cosa. Se puede llegar a hacer de manera casera. Sí. Agarrás pan lactal. Sí. Le sacás los bordes, lo rayás medio gruesito, ¿viste? Que tiene como una granulometría medio gruesa y lo pones a secar en un horno súper, súper bajo. Onda, los merenguitos que haces a veces, ¿sí? Claro. Onda, 90 grados, 100 grados, como para que no tome color. Y no es lo mismo, pero peguen el palo. Y queda muy distinto. Estaría bueno que alguna vez pruebes el panko como para, por lo menos, saber cuál es la diferencia con el pan rallado y después elegir. No es antojadizo esto de usarlo. La verdad que está bueno. No, no, es rico. Pero si no, usarás cualquier rebozador. Yo no entiendo cómo las marcas de pan rallado nacional no sacan una versión de panko. Estamos trabajando en eso, Simé. Les tiramos la onda, pero sería buenísimo. Está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Bueno, voy a empezar a adorar estas dos amigas mías en un poquito de manteca con un poquito de aceite también, ¿no? Dale. Eso de cuchara para darme, por favor, Marquise. Sí, ahí hay una mantequita. Ahí, entonces, mantequita. Sí. Ponele. Y un poco de aceite. Tengo una plaquita ahí para ir al horno también porque la vamos a terminar en el horno, ¿eh? Perfecto. Ahí va. Entonces, la idea acá es que simplemente se derrita todo esto. ¿Por qué le pongo una cuota de aceite? Porque quiero acelerar un poco el proceso y el aceite impide que la manteca se queme rápido, ponele. Eso es como lo que uno tiene que entender respecto de la manteca y el fuego. Si vos ponés la manteca sola, tendría que cuidar muchísimo más para que no se me oscurezca demasiado. Entonces, de esta manera tengo como un changüí. Perfecto. Una chance más. Y estás empezando una milanesa de una manera muy diferente. Sí, es diferente. Muy diferente. ¿No es frita? ¿No es al horno? No. Este plato nace, los chicos de producción que se la pasan investigando. Oye, por suerte las redes sociales es como que te... Nada, te acercan a full, es lo más globalizador del mundo. Claro. Entonces, ellos encontraron, creo que en una serie, si no me equivoco, de estas plataformas de series que hay, un cocinero en Venecia, que lo que hace con las milanesas, no sé si son de cerdo, pero lo que hace es que las termina con vinagre, con mucho vinagre. Qué rico. Desde mi mirada, excesivamente. Porque es como que le pone, a poco las pone a nadar. Cuando ya están terminadas prácticamente. Pero a partir de ahí surgió... A ver, vamos a hacer algo por el estilo. Vamos a hacer algo parecido, sin tanto vinagre, napolat... Napolitaniano. No, perdón, provenzalizándola. Vamos a hacer tipo provenzal, conocer las papas provenzal, que salteás con hoja y perejil. Bueno, no lo vamos a hacer con perejil, lo vamos a hacer con otra hierba, con salvia. Perfecto. También vamos a ponerle algunas hojas de mostaza que trae nuestra amiga Mariana. Bravo, Mariana. Entre tantas otras hojas verdes. Sí. Mirá cómo se va dorando, ¿eh? Qué pinta. Y va a quedar increíble con un lindo chorro de vinagre, pero no los dos litros que le ponen ellos. Pero tiene coherencia porque la acidez con toda la manteca, el cerdo y todo... Va muy bien, va muy bien. Va a combinar barba. Ellos le ponen tanto que te asusta porque decís, bueno, va a perder la crocancia, que es la gracia de la milanesa. Mirá. Pero moderadamente queda muy, muy... Pero no viene, ¿eh? Queda espectacular. Vamos a poner ajo, le vamos a poner aji molido, le vamos a poner salvia, le vamos a poner un poquito más de manteca y le vamos a poner un buen chorro de vinagre. Esto viene después. Perfecto. Primero dorás. Este es el dorado ideal, el de esta. Es hermoso. Y no las vas a seguir cocinando acá. Las vamos a mandar al horno a que se terminen de cocinar. Serán unos 12 minutos de horno, no muchos más, hasta que se terminan de cocinar y después hacemos el otro proceso. ¿Les parece bien? Y la manteca ahí te ayuda a lograr ese dorado tan lindo, ¿no? Exactamente. Por eso hay que usar. No lo lográs igual con aceite. No, no. Por eso le puse, tampoco le puse tanta, podría haberle puesto un poquito más, pero no le puse tanta. Así como están, no las toco más, se van al horno. En este caso, en esta sartén se pueden ir perfectamente al horno porque es una sartén que tiene un mango que no hay problema. Pero si querés lo ponemos acá, Marcos. ¿Quieren pinza? ¿Sabés qué? No sé. El huesito me está viniendo bárbaro. Ok. Mirá lo que es. De pinza. ¿Cómo andás, Marcos, querido? Todo bien, Jombrá. Todo tranquilo. ¿Se cortó el pelito? Sí, sí, me corté. ¡Eh, Marquini! ¡Ay, ay, ay! Le quedó lindo el corte a Marcos. Sí, gracias. Estás muy canchero. Muchas gracias. Horno tranquilo el horno, ¿eh? No le des un horno excesivamente fuerte. Un horno tranquilo. Vamos a acompañar esto con un puré de batata, al que le vamos a agregar puré de manzana y lo vamos a terminar también con unas nueces para ir jugando un toquecito más. Muy bueno, francés. Pero las nueces se hacen de una manera diferente. Es medio pastelería esto. Ok. En un momento, tú sí querés. Vos te querés lucir con tu maestro de pastelería. ¡Eh, mi maestro de pastelería! José Luis Elías, que es el maestro de Juan. Pero todo eso en un ratito, porque esto es como lo hace él, pero queremos saber cómo lo haces vos en tu casa. Exactamente. Así que vamos a ver unas fotos de así. Lo hice yo. ¡Ape! Subí las mandalas como hicieron ellos. Ahí Juan va a leer la primera. No, sí yo. ¡Hola! No pasa nada, Nacho, no pasa nada. Vamos a leer. Y sabés que vos podés ser el próximo a mandar una foto así, lo hice yo. Así que no te dé vergüenza. Sacá una foto al plato que haces y mandála. Dale. Muy bien. Y así lo hizo May López. Matambre a la pizza. Cebolla, morada, cebolla, verdeo. Mozzarella y pancete. Un gol de media cancha. Una delicia. Saludos para todos. Los vemos siempre. Un beso grande, May. Se ve increíble. Karina. Budín de banana split de Juanito. ¡Fabrícula! ¡Qué grande! Este, un beso, Karina. Y hay una más. Jennifer Andrea. Qué bien que lo hizo. Esto lo hiciste vos siempre el otro día. Chisquei de pomer. Pero le salió hermoso porque le diste forma de flor. Me encanta. Quedó muy lindo. Quedó increíble. Espectacular. Un beso a Jennifer. Gracias. Y la próxima foto puede ser tuya. Así que subila, compartila con toda nuestra comunidad. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un gran nuez. Vamos a hacer como unas nueces. Como si estuviesen garrapiñadas, pero las sacamos antes. Quedan blancuzcas, como empanizadas. Sí. Sería correctamente. ¿Por qué uso esta taza? Porque lo que puse fue una taza de azúcar. Sí. Esto lo pasé con maní, con lo que quieras. Una taza de agua. Mezclé. Llevé a hervor. Generé un almíbar. Como has visto tantos almíbares que hemos hecho nosotros, sí me he hecho muchísimos. Acá tenemos el termómetro. Vos tenés que ver como que se genera una burbuja más bien densa. Unos 115, 118 grados. Por una taza de azúcar y una taza de agua, vas a ponerle más o menos dos tazas del fruto seco que elijas. En este caso le voy a poner nueces. Es más o menos. Digo más o menos porque tampoco estoy compactando como para que no me quede aire acá adentro. Claro. Entonces es como... Va a salir bien. Vos vas a poner... Dos de estas. Dos. Perfecto. Empezás a mezclar. Bárbaro. Otra más. Está bueno poner dos porque si pones una, que yo en una época hacía uno a uno a uno, queda demasiado líquido, o sea, demasiado blanco. Exactamente. Todo esto es para ir completando el plato y ese puré. Entonces vos acá mezclás todo esto, obviamente se tiene que embeber. Por ahora sigo arriba del fuego y después voy a salir del fuego para que baje la temperatura y pase lo que vas a ver que va a pasar en un momento nada más. Mezclo esto así y acá ya me vengo fuera del jugo y con cuchara de madera. ¿Qué estoy queriendo acá? Que baje la temperatura. Empezás a mezclar. Y empezás a mezclar. Hasta ahora no hay nada, está brillante y punto. ¿Por qué tiene que ser esto afuera del fuego? Porque necesitas que baje rápidamente la temperatura de qué? Del almíbar, que ya tomó un punto importante. Entonces esto se va a poner cada vez más blanco, se va a como empanizar o invertir, como le dicen en pastelería, se invierte el azúcar, tema básicamente químico, y te va a quedar bien blancuzco y sequito. Y recién ahí, ahí empieza a pasar. Y recién ahí, ¿ves que en los costados se empieza a ver cada vez más? Como si estuviese una especie de glaseado denso, ¿ves esto? Y acá le vamos a poner un poco de sal y un poco de curry. ¡Qué rico! Para darle una ondita al asunto. ¿Ves cómo te queda? Muy buena esta onda, ¿eh? ¿Qué pasa? Si yo ahora me vuelvo al fuego y sigo revolviendo, esto empieza a tostar y se hace una especie de garrapiña. ¿Se hace una garrapiña? Sí. Básicamente. Pero yo, en este caso, quiero que quede acá. Ahí. Un poco de curry, un poquito de sal, que podría ser sal entrefina perfectamente. Y por qué no, un poquito de pimienta negra. Muy buena. Ahí va. Esto es como técnica de pastelería aplicada a la cocina salada. Y qué bien que queda, porque el puré de batata, que ya es dulzón, pero reforzarlo con algo así, con esta textura, está buenísimo. Va a quedar rico. Es más, si querés ponerle, venime, amor. Si querés ponerle el curry cuando todavía no empanizó del todo, cuando todavía no se puso blanco, inclusive mejor porque va a quedar más adherido. Perfecto. En este caso, alguno me queda un poquito afuera. Así como está, lo dejo. Vos querés darle un tostadito más, podés hacer. Volvés al fuego y te va tostando un poquito más. Lo podrías hacer perfecto. Lo dice porque quiere hacerlo. Sí, yo te entiendo. Estos son los movimientos de timón que uno hace cuando está cocinando. Esta es la verdad. Le decís, ¿qué le voy a dar una hondita más al asunto? Pero lo que es importante cuando volvés acá es no dormirte, porque si no carameliza del todo. Y no quiero tampoco que caramelice del todo porque... Caramelice las puntitas. Exactamente. Recuerden que esas milanesotas o milanesones de cerdo con hueso están en el horno terminando de cocinarse. Ya es como que las marcamos, las adelantamos, le generamos un lindo dorado con un poco de manteca y un toquecito de aceite en una sartén. Y después lo mandaste al horno. Si querés, podés mandar directo al horno, ¿eh? Pero va a quedar con un poco más de onda, sí. Perfecto. Este, estamos haciendo esto, tenemos un puré de batata que estamos calentando. Al puré de batata, calculá que a medio kilo de puré de batata le ponemos dos manzanas asadas que también hicimos puré. Muy bueno. ¿Sabés qué me reservé? Antes estábamos hablando con nuestro amigo Marcos, quedó muy buena la piel de la manzana asada. ¿Y qué van a hacer? Simplemente agarramos las manzanas enteras, no le pusimos azúcar ni nada, le pusimos un cubito de manteca arriba y las mandamos al horno fuerte. Las voy a meter en el plato. ¡Qué bueno! Es muy rica, probé una y dije, ¡uh, esto está buenísimo! No lo podemos desechar. Muy bueno. Esto lo mezclo. Sí. Es más, ¿crees ir haciendo esto? Dale, claro que sí. Elaboramos un equipo. Mezclo, obvio. Mirá acá, de este lado, por favor. Dile, ¿ves cómo empezó a tomar un poquito de color? Sí. Bueno, esta es la idea. No me voy a quedar a vivir acá, porque si no, como decía Simen, nos vamos de viaje. Te digo más, después las voy a sacar y las vamos a dejar listas para partir arriba de esa mesada que se van a enfriar ahí. La mesada está buenísima. ¡Qué rico esto! La verdad es que no nos estamos yendo muy lejos. Uno trata de hacer recetas sencillas y darle vueltas de tuerca, pero muchas veces uno quiere hacer algo un poquito diferente. Bueno, son ingredientes que están ahí de a mano. Aparte, fíjate que es una milanesa con puré. Es una milanesa. Pero la cantidad de cositas que le está haciendo Juan para hacer que esa milanesa con puré sea distinta. A este puré, si querés, le vamos a agregar un poquitito de leche. Dale. Un poquitito de manteca también le vamos a poner, que es quien le va a negar la manteca a esta altura del partido. A un puré no le niegue la manteca. Un poquitito de manteca, si querés, de no mojar. Esto ya sí lo saco, una pequeña tostadita y ya lo saco, tampoco más. Sí. Ahí. Y lo voy a dejar reservándolo afuera. Ya lo saco de esta ollita, porque esta ollita es triple fondo y va a tener mucha temperatura y no quiero que me lo siga cocinando. Es un poquitito. Le demos una tostadita, lo acaramelamos un poco más y salió más hacia afuera el aroma del curry. Entonces, esto lo pongo, mirá, voy a usar la mesada, Marqui, querido. Sí, directo. Y aprovechemos esta mesada. Esta mesada es lo más. Y en general la mesada que tengas va a enfriar rápidamente. Exactamente. Esto lo dejo ahí y después lo rompo. Y las que no como acá, las como después como... Como postre. Como postre, exactamente. Insisto, podrías seguir revolviendo y que te quede todo hecho para alinear, pero vamos a frenarnos acá. Perfecto. En este caso prefiero dejarlo así. Muy ricas, ¿eh? Vamos con... Pará, pará, pará. A las milanesas les falta un poquito. Sí. El puré está recontra avanzado. Ya está. ¿Sabés lo que nos está faltando? Para darle el toque final a las milanesas con ese salteado, vamos a usar, entre otras, una hoja verde que está buenísima, que es una hoja verde de mostaza. Entonces, tenemos que ir a ver a nuestra amiga, que nos cuente un poco vida y obra de las hojas verdes en este mundo. Y después terminamos el plato. ¿Le parece? Empezamos a que las empanizamos, después las cocinamos un poquito más. Les pusimos también, como para que tueste un poquito ese caramelo, les pusimos también curry. Tengo acá esto que voy a cortar un poco, porque tampoco puedo usar tanto, para un salteado, pero muy, muy, muy rápido. Acá lo que más me importa que es hacerle este proceso final a la milanesa de cerdo, que tiene hueso, que es gruesita, que ya sale del horno lista, pero le vamos a dar un toque final, que está muy, pero muy, pero muy bueno. Esto lo corro por acá. ¿Lo voy a hacer acá, Marquis, querido? Sí. Bien. Te pasamos. Tenemos la... ¿Las voy a buscar? Ya las traigo. Buenísimo. Che, qué ricas están las nueces. Quiero decir que me agarré una para probarla. Háganlas espectaculares. A último momento se las ponemos al puré. Algunas quedarán sueltas y otras adentro del puré, o sea que no se caiga demasiado su textura y todo, ¿no? Calentamos una sartén. Me voy a traer acá lo que necesito. Sí. Vengo con salvia, que le va tan bien al cerdo. Ponle la hierba que vos te guste, pero la verdad que la salvia le va a ir muy bien. ¿Querés que vayamos a este lado? No, mejor. Bueno. Bueno, Marquito, querido, como vos digas. Sí, Marcos manda. Marcos manda, exactamente. Manteca. Sí. Adentro. Vaya, mi amor. Acá no le voy a agregar aceite, va a ser directamente manteca. El ajo que anda dando vueltas por allá, Marcos, te lo voy a pedir. Ya empezó bien con manteca. Exactamente. Estoy terminando bien. Ajo, manteca, el ajo lo pongo ya, ¿eh? Que se vaya calentando a medida que la manteca se va fundiendo. Importante, para que la manteca se funde y no se separe, tiene que estar caliente la sartén, ¿eh? Si lo haces con la sartén que empieza a calentarse, se te va como a separar. Y no es la idea en este caso. Así como está, vengan, amigas mías. Adentro. ¡Qué rico esto! Adentro. Adentro. ¿Te emocionaste, Marcos? No, esto es una idea que la verdad que hay que agradecerle a los chicos porque se la pasan navegando en las redes muchas veces. Sí. Buscando... Inspiración. Inspiración, ideas, cosas diferentes que se hacen en otros lugares del mundo. Y encontraron esto, no exactamente esto, encontraron terminar una milanesa allá en Venecia con mucho vinagre. Y yo de entrada me pareció como impactante, dije, uy, eso va a quedar medio chocante. Pero a partir de ahí surgió todo esto de usar el vinagre, poquito que lo vamos a poner, y hacer toda esta suerte de provenzal con otros ingredientes. Excelente. Salvia, adentro, acá, que vaya tomando saborcito. ¡Guau! Esto va a quedar muy rico, ¿eh? Un poquito de ají molido le va a venir bien, así que lo... Si querés picadita, tenemos acá, Marlito, este pico. Salvia. Sí, por favor. Te llevo, ahí. Ají molido. Sí. Acá le ponés lo que querés, ¿eh? Yo te voy a poner cerro de la manteca, ¿eh? ¿Viste? No, la salvia, qué rico que es. Un poco de sal. Sí, te traemos. Poquitito, no mucho, ¿eh? No le pongo, la mirada ya tenía, un poquito acá abajo, ¿eh? Un poquito de sal y un poquito de pimienta, no más. Perfecto. Muy rico esto. ¿Querés ponerle otra hierba, se la ponés? Y ahora, esto, lo empiezo a mover, ¿para qué? Para que se embeba bien. La verdad que le podría poner un poquito más de manteca, pero me parece que con esto estamos bien. Sí. No le quiero poner mucho más. No. Doy la vuelta, se va embebiendo bien, va quedando muy, muy, muy sabroso. Eso ya es tentador. Esto ya es tentador. Sí. Agarro las hojas que teníamos de mostaza, que te juro que el sabor es como si probases mostaza, quedan muy, muy ricas. Sí. Y así como están, las voy a poner que se achicharren un poco acá adentro. Una mostaza de la fuerte, de la edición, ¿no? Directamente así. Como esas picantitas. Muy buenas. Acá le doy unas vueltitas, que esto se apachuche un poquito como si fuese una selga. Sí. Se va a hacer muy, muy rápido. Y le voy a tirar un chorrazo importante de vinagre. Guau. Que esta es un poco la idea original y van a quedar espectaculares, ¿eh? Ahí. Excelente. ¿Ves cómo se achica la hoja? Sí. Y así va a ir al plato. Vinagre, el que más te guste. En este caso vamos a hacer un vinagre blanco, chorrazo. Guau. Ahí no más, ¿eh? No más que esto. Mirá, y vos le pusiste menos que el cocinero, ¿le pusiste bastante? Si no, le puso... Era un mar de vinagre, ¿no, Patito? Mirá. No, era espectacular la cantidad que le puso. Pero me pareció mucho. Empecemos de a poco. Es espectacular. Queda muy, pero no rico, muy rico y no pierde, y esto es importante aclararlo, la crocancia, el rebozado, porque si no es como la gracia de la milanesa, es como que se pierde. Igual viste que cada cultura tiene una milanesa distinta, porque los japoneses a la milanesa, que es crocante, la meten en caldo. Adentro del caldo. Tenés razón. Y es loco eso. Tonkatsu. Tonkatsu, pero adentro del caldo. Corre eso. Mirá, Mati, vos te corres un cachito, porque yo tengo que ver ahí. Juan aprovecha que no está Sibori. Ahí está, eso dice. Juan aprovecha que no está Sibori, es verdad. No, pero pará, che, le puse un poquito, estoy cortando con... Uy, mirá cómo te está mirando Sibori en su casa. No, Chicho, ¿qué pasa? Pupuchi. Esto está preocupado. Siborito. Yo estaba pensando en lo mismo, así, manteca, lo loco. No, pero no, viste que le puse, pero tampoco le puse un exceso. Yo no soy para quien parecía nada, soy uso de todo. Me guardé las pieles crocantes de la manzana, porque mirá lo que sé. Wow. No sé, las voy a poner. No se tira. Hay cosas que son así. Cierra esto, ¿eh? Sí. Delicia. Vamos, una. Ahí, vamos a poner esto por acá, ¿por qué no? Ahí vamos. El aroma que viene no se puede creer, ¿eh? Qué rico. Ahí va. Ahí, vamos a poner todo esto, que va a quedar muy, muy, muy rico. El purecito, Marquis Guerrero. Yo no lo probé de sal, ¿eh? Pero va a andar bien, va a andar bien. Yo creo que anda bien de sal. Sí. El aroma es... No, el aroma que tiene vino José Luis Elías. José Luis. Cautivante, Juancito. ¿Cómo ves al alumno? No, no, un genio. Siempre fue... Siempre fue un destacado, Juancito. Así que la verdad que en ese sentido... Bien, bien, bien. No, de verdad, de verdad. Era un poco hincha, ¿no? No, no, no. Preguntabas mucho, pero lo lógico... Porque quería aprender. ¿Qué decís, Elías? Claro, preguntabas mucho, está bueno. Soy un alumno... Preguntón. Preguntón. Esta es la verdad. Muy bien, y bueno, eso... Es la verdad, es la verdad. A veces cuando uno enseña y el alumno no pregunta, pueden pasar dos cosas. O saben más que vos, o no están entendiendo nada. Exactamente. Entonces, es un drama para el profesor que no pregunten. Que pregunte es signo de... Que no pregunten. Tenés razón. Muy bien. Buena de preguntar, así que eso... Sí, sí, claramente. Claramente no de preguntar. Pero bueno, es así. Yo veo que contás muchas cosas en el... Es que es la idea. Como ella también, ¿no? Si me cuenta cosas, tiene el arte de enseñar. Gracias. Es que es un poco la idea y nos encanta hacerlo así. Y que se entienda, porque bueno, la idea también es esto. Es jugar e ir haciendo. Sí, mirá lo que voy a hacer. ¿Qué? Bueno, aprovecho la mesada. Obviamente que la mesada esta se la recontrabanca para que vos piques. Es espectacular. Me encanta picar arriba de la maceda. Está buenísima y lo decimos porque la verdad que son muy, pero muy buenas. Conseguí tu mesada Neolit, la superficie de piedra sinterizada, líder del mercado. Muy buena. Es que no se raya, no se mancha y resiste altas temperaturas en Álvarez, Marmolería, Avenida Perón, 2635, Castelar o llamando al 011 46973172. Es espectacular. Neolit, piedra sinterizada. Me encanta esto, eh. Las dejo grandecitas, obviamente, tampoco quiero que se sienta la textura. Qué rico. Vamos a ir poniendo un poco por acá. Platazo. Muy bien. ¡Chao! Platazo. Y bueno, después lo comemos yo. Lucro. icky. En guys. Yo. 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 Yo.